Everybody put your hands in the air Muy buenas a todos Clashers y bienvenidos a otro video del canal Hoy les traigo el evento de Gasty Gana Así que vamos a rolear en varias de mis cuentas De las que me quedan Vamos a rolear para ver si sacamos algo bueno Obviamente vamos a ir viendo las misiones A ver si tenemos algo Y de paso vamos a cobrar fortaleza Que perdimos como la última vez Pero bueno, que se le va a hacer Tengo una alianza muy chica y me quedan muy pocos miembros Seguramente me voy a meter a la alianza de un amigo Vamos a ver que toca acá Nada bueno Ok, ok Bueno, vamos a la nuestra Vamos a ver primero si tuvimos espacio Vamos a hacer un poco de espacio Tengo 527 y 527 Si podemos rolear Vamos con la primera Gratis 150 150 150 450 450 Y se vino una Atenea Viene Primer héroe Una Atenea Vamos a hacer una de 450 Así Doble Doble Vamos En un Santagunio Norco no me hacía mucha falta Pero bueno Es una doble legendaria Nos sale de siempre Vamos a reclamar el primero Vamos a ver Nos quedan aproximadamente 1000 gemas Vamos a hacer así Vamos a hacer de vuelta 150 Vamos a hacer 3 tiradas más de 150 Si tengo lugar obviamente Bueno me quedan Dos tiradas de 450 O 3 de 150 Y una de 450 Vamos a hacer para que quede un poquito más parejo Vamos a darle de comer Esta belleza Vamos a darle todo A ver A ver A ver si tengo lugar Voy a hacer espacio Bueno Ya tenemos una Atenea Me sirve para la Evo 2 Vamos de vuelta Vamos a hacer 3 de 150 Y una de 450 Una Dos Tres Cuatro Ahí me faltaron Me faltaron 20 gemas Bueno Por las 20 que faltan Vamos a hacer esto Listo Nada Ok Vamos con lo siguiente Ah no Primero vamos a reclamar Vamos a reclamar Vamos a reclamar Esto Recuerden Reclamar esto Una oferta increíble Por una gema Ahora si Vamos a cambiar Bueno Acá estamos en la cuenta En otra de mis cuentas En una secundaria Vamos a ver primero Si tenemos espacio Llegamos Pero muy justo Con las gemas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a hacer un poquito más Un poquito más Vamos a abrir esto Copido 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 Un poquito copido Y bueno Vamos a lo nuestro Vamos a la primera Y así Así salen Pero mirá Mirá Me sale una pistolera En la tirada En la tirada gratis Y vaya chiste Tengo pistolera Nego 2 Pero bueno Podemos hacer la pistolera secundaria No hay gram No hay gram Vamos a seguir Vamos Ya que estamos picantes Vamos a ir con una de 4.50 Muy picantes Muy picantes Estamos Muy picantes Estamos hoy Un rinocerante Y un Ayura Seguramente Les voy a traer un gameplay Del Ayura Por más que hayan visto uno Seguramente Vamos a traer un gameplay Del Ayura Vamos con 4.50 Uy estamos picantes Estamos picantes Hoy Vamos a hacer una de 150 4.50 4.50 150 Bien A ver si llegamos 2.400 Pero Acá tenemos una misión más Muy bien ¿Será que me da algo Fijena última? Un campeón flatulence Está bien Muy bien Llegamos Llegamos justito A las 2.500 Reclamamos las 3 tarjetas De refrescar talento Y vamos A ver A ver A ver Vamos a ver Si está el nivelito Hoy estamos ásperos Vamos a abrir Esta Ayura Y vamos a abrir El Rino Que no lo tenía En este cuento Vamos a ver Con que nos hicieron A ver A ver Uy Uy Piel de piedra Nivel 1 Y un vida Agotada Nivel 3 Bueno Para empezar Si debe Así que ya tenemos Un Rino Y una Ayura Cositas nuevas Acá teníamos Más genes Vamos a reclamar Todo esto Y vamos a reclamar Acá Nueve cosas De fortaleza Vamos a proceder A abrir Los Vamos a hacer Un poquito de espacio Vamos a darle Vamos a darle A comer Al Ayura Al basura Dijo Dani Vamos a darle Un poquito de comer Todo esto Que coma Que coma Como bastante Que va a tener Que trabajar Ahora si Vamos a abrir Los cofes De esos A ver Que se vino Y sale Un cofre Talento Alentorio Nivel 5 Ay no Bueno No importa Vamos a otra cuenta Bueno Esta es otra De las cuentas Esta no la vamos A arreglar Porque no llegamos Pero igual Tenemos una buena Cantidad De eres Muy bonitos Así que Vamos a hacer Una de 150 Y una de 450 A ver si llegamos Para el primero 1200 Vamos Con esa suerte Nada Ah es bárbaro Es claro Por la Por lo que no saquen Las otras cuentas No me va a dar Nada En esta Segura 150 Ahí está Mira Otra sin simula Nada Muy bien Reclamamos este Y vamos Bueno Acá estamos En la última cuenta Esta va a ser La cuenta Que vamos a sortear Pude juntar 1300 gemas Nada más No puedo juntar más Pero bueno Llevo 700 gastadas Y vamos a llegar Aproximadamente A las 2000 Pero Al ser una cuenta Que más adelante Voy a sortear Seguramente Voy a poner Una meta Para esta cuenta Vamos a Vamos a Rolear Igual Vamos a ver Si hay espacio Y un poquito De espacio Ahí Como verán Hay algunas piezas De skin Hay cositas Tenemos Vamos a Rolear Este Ahora Vamos a ver Si tenemos Suerte Le dejamos Un buen Talento A Esta brujita Del mar 3-2-1 Piel de piedra Dejenme en los comentarios A ver a quien Se lo pondrían Yo estaría entre Rino No hay muchos A quien ponerle Piel de piedra Yo se lo pondría Al reino Porque Yeti Ya tiene Balbarte Díganme en los comentarios A quien se lo pondrían Y vamos a ver Que nos sale Vamos Primero con una 150 150 450 450 450 Y 150 Nada Bueno De esta vuelta No hubo suerte Llegamos 2096 Seguramente Les voy a estar poniendo Algún Algún Ahí se me fue la palabra Algún reto Seguramente Va a ser llegar A cierta cantidad De suscriptores Para sortear esta cuenta Recuerden Activar la campanita Para no perderse Ningún video El otro día Me tocó Esta señorita Todavía no la subo Seguramente Voy a estar subiendo Un poquito más La cuenta Para que quede Un poco más Power Para el que la reciba Tenga Una cuenta Bien Bien Power Así que Esto fue todo por hoy Roleando Roleando Por el evento Gastigana No olviden De suscribirse Dejar un like Y activar la campanita Y nos vemos En un próximo video Chau chau